¡Mira quién anda ahí! ¡Mira por dónde vas! ¡Menudo día! No puedo hacerlo ni de coña. ¿Qué pasa? No puedo hacerlo ni de coña. 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 Gracias. 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 ¿Tienes pruebas? Por supuesto que las tengo. El agua venía en botellas. Luke bebió agua de tus botellas. Cuando se lo cuente a Cal, ¡te colgará! Bebi, espera. Te juro que ni siquiera vendo agua. Julian, como estés mintiendo, eres hombre muerto. Bueno, pues si no vendes agua, ¿cómo es que alguien se hizo con una de tus botellas? Pues conociendo al gilipollas de Luke, fijo que la robó. Y aunque así fuera, mi agua es pura como recién salida de un manantial. ¿Entonces es una represalia? ¿Y por qué? Todo el mundo me adora. No he tenido enemigos en mi vida. Espera un segundo. ¡Claro! ¡Joder! ¿Y si fuera Marco? ¡Ese bastardo! Ahora que lo pienso, me la tenía guardada. Pero eso fue hace mucho tiempo. Da igual. Mira, vive sobre lo que solía ser un restaurante jamaicano al oeste de Bildor, en Haunfield Lane. Le cambié unos kilos de mi mejor harina por el agua. Demuestra que él envenenó el agua y la mitad de mi harina será tuya. ¿Puedes hacerlo? Supongo que puedo ir a ver. Y hay otra cosa, pero me da un poco de vergüenza. Puede que Hans tuviera una botella de ese agua. Pensaba que no la vendías. Y no lo hago, excepto a Hans. ¿Podrías advertirle? También está en Haunfield, un par de edificios más abajo. Hay algo sospechoso en este asunto, Julian. Más te vale estar diciendo la verdad o va a ser muy difícil poder ayudarte. ¡Ey! ¡Pero si es de peregrinos! ¡Pues de calidad! 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 Eh, adiós. Eh, pero si es del peregrino. Peregrino, ¿cómo estás guardando mi un país? Tengo un primo allí. Llevo meses sin ver a mis hijos por culpa de este ridículo bloqueo del centro. Mi mujer era enfermera cuando esta ciudad todavía se llamaba Viredor. Fue de las primeras en caer cuando llegó el diálogo. Cinco años de aprendizaje. Barney dijo que... Eh, ahorcado, ¿qué tal ese cuello? ¿Quién es Barney? Aquí todo el mundo conoce a Barney. Yo no. Dime. No me molestaría en saber acerca de Barney. No le gustan los cotillas. Es posible que se cabree si se entera. Y no quieres tener esa clase de problemas. Ahora quiero saberlo más aún. Vale. Es el hermano pequeño de Sophie. Hay quien opina que está pirado, pero es un pilar del bazar. Los pacificadores le tienen miedo y con razón. No es el tipo de persona a la que tocar los cojones. Cinco años de aprendizaje para nada. Tengo que hacerlo bien esta vez. Alberto tiene que ver que soy lo bastante bueno. Para conocer la historia de esta ciudad. Hace 11 años que las bombas químicas casi matan a todos los habitantes de la ciudad. Te juro por Dios que sigue siendo lo primero que pienso cada mañana cuando me levanto. Joder, la gente siempre se queja. Estamos vivos y eso es lo que cuenta. No sé qué estará pasando con el circuito central desde que los pacificaron. Cinco años de aprendizaje para nada. ¿Quién dice que los relligaron? Tengo que hacerlo bien esta vez. Alberto tiene que ver que soy lo bastante bueno. Ve, atrás. A veces me pregunto, ¿sería más fácil creer en Dios antes de todo esto? ¿Tienes agua para vender? Ahí están por la nada. ¡Ey! ¡Pero si es del peregrino! Si el agua se trata, todos estaremos unidos. Tanto comunicadores como divines. Así que este es el peregrino. No tiene pinta de haber pecado mucho. Tanto comunicadores como divines. ¡No tiene pinta de haber pecado mucho. ¡No tiene pinta de haber pecado mucho! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Ey! Pero si es el peregrino. ¡Sub Robert, St Intro! ¡Chimes! A veces no puedo dormir por los olibles sonidos que hacen los infectados fuera. ¡Cinco años de aprendizaje para nada! Tengo que verlo bien esta vez. Alberto tiene que ver que soy lo bastante bueno. ¡Ey! Pero si es de peregrino. Eres un peregrino, ¿no? Correcto. Ahorcáis a la gente también por eso. Solo quería decir que estaba contigo. Ah, gracias por apoyarme entonces. ¿Qué? Pero si no... ¡Ah! ¡Lo pillo! ¡Sarcasmo! Mira, no es nada fácil llevarle la contraria a una muchedumbre. Claro. Sé que hay gente que tiene miedo de los peregrinos, pero... ¡Joder! Sobreviviste fuera de los muros. ¡Guau! Debió ser toda una experiencia. Al horno. Antes de la caída, la gente alimentaba a sus mascotas en vez de comérselas. ¿No te parece de locos? ¿La cresta? ¡Ese cabrón me ha robado mi última botella de agua! No sé qué estará pasando con el circuito central desde que los pacificadores limitaron el acceso. ¿Hay quien dice que los renegados están a punto de atacar? ¿No tienes nada que hacer? ¡Circula, por favor! Hace 11 años que las bombas que me casquen se matan a todos los actantes de la ciudad de Dios. Y te digo, digo, es que sigue siendo lo primero que pienso que lo añade cuando me da. ¡Circula, por favor! ¿Has visto a un teledronco con un ángel? Cinco años de aprendizaje para nada. Tengo que hacerlo bien esta vez. No tiene que ver que soy lo que está tan bueno. Fuecen casi agotadas. La próxima temporada será mala. Aiden, tú has viajado por las afueras. ¿Queda alguna otra ciudad en pie? ¿Has visto un teledronco con una cresta? No, no. ¿Qué va? Mira, eres un cielo y más. Pero estoy saliendo con alguien. ¿Estás pasando con alguien? Bueno, sí. En fin, no sé qué decirte. No me sorprende. Llamas. No. Tengo un primo aquí. Lo pillo. Perdón. Mi colega Steve se puso un biomarcador que le sacó a un inventario. ¿Tienes las piezas? No. Todavía no. ¡Lo sabía! No voy a conseguirlo. A veces me pregunto. Sería más fácil creer en Dios antes de todo esto. Então tira a la venta. ¿Ve atrás? Mirando los muertos Dice que están desaparecidos ¿Qué diferencia hay? Nunca los encuentran ¿Por qué hay un tablón? Han pasado 15 años Mucha gente desapareció por aquel entonces Mi vecino perdió a sus dos hijos Pero la vida continúa Solo que nadie tiene el valor para retirar esas fotos Pero no hay esperanza Al haber corredores nocturnos La búsqueda siempre acaba igual ¿Has oído hablar de niños que formaron parte de las pruebas del S.A.I.? ¿Y quién no formó parte de las pruebas? Los jóvenes Los viejos Los ciegos Los sordos Todo el mundo vino a buscar una vacuna Algunos por dinero Otros para engañar al destino Y no infectarse Y esa fue la paradoja de Villedor Encerrados en sus muros con la plaga Pero con la oportunidad de ser quienes ofrecieran una cura al mundo Bueno, el virus ganó El estudio se acabó abandonando ¿Y los niños? Oficialmente nadie hizo pruebas con niños Derechos humanos y esas mierdas ¿Y de qué forma extraoficial? Y de forma extraoficial Parece ser que se llevaron algunos niños de la ciudad El resto Esparcidos por la ciudad Abandonados Si no acabaron con ellos Los infectados ¿Lo hicieron el hambre? ¿O la oscuridad? ¿Cuándo ocurrió todo esto? Hace mucho Viéndote Tú todavía eras un crío Hace tiempo me encontré con dos de ellos Dos chicas de cinco o seis años Y parecía que no hubieran comido en un mes ¿Cómo se llamaban? No lo recuerdo Les tiré algo de pan duro y me fui Porque temblaban que parecía que estaban a punto de mutar Ojos rojos Venas hinchadas No sé qué les estaban dando Los psicópatas del S.A.I ¿Dónde están ahora esos niños? Después de todos esos años La mayoría seguramente muertos Si alguno tuvo algo más de suerte Y sigue deambulando por ahí Probablemente esté en el circuito central Allí hay más pacificadores Es más fácil sobrevivir Alguien debe saber algo más ¿Por qué? El pasado es pasado Y no tiene sentido seguir reviviéndolo Todo el mundo tiene problemas Peregrino En estos momentos Todo el mundo lucha por sobrevivir Llevo meses sin ver a mis hijos Por culpa de este ridículo bloqueo del centro Para descubrir Convide lo traslado Casi el זה Tienes Empresarda Desire Cuenta 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 La ¡Suscríbete! 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 ...el gobierno de Sombra matando ¡Suscríbete! ¡Ah, peregrino! ...cinco años de aprendizaje para nada. Tu cara me suena. Sí. Soy el tío al que casi ahorcas. ¿Por qué te alteras? Estás vivito y coleando, ¿no? ¿Perdona? Mira, no tenía elección. Si hubieras cambiado como esperábamos, habría sido una masacre. ¿Una muchedumbre contra un infectado? Los números jugaban a vuestro favor. Eh, veo que ya tienes un marcador. Cuanto más tiempo pases aquí, más entenderás. Seguimos reglas estrictas, pero sobrevivimos gracias a ellas. Claro. Yo no pienso salir del bazar. El viento sopla del este. Es mal presagio. A veces me pregunto, ¿sería más fácil creer en Dios antes de todo esto? Cinco años de aprendizaje para... Tengo que hacerlo bien esta vez. Alberto, tiene que ver que soy lo bastante bueno. ¿Sabes que antes llamaban a este momento del día la hora dorada? Yo el dorado no se lo veo, pero... La ciudad todavía se llevaba vendedor. Fue de los primeros en caer cuando llevo meses sin ver a mis hijos. Va a decir, me he hecho de verlo en el centro. Eh, anoche Carl dijo algo sobre restricciones de agua. Mis productos son de la mejor calidad. El resto, una porquería. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué andas haciendo estos días, Aiden? Ten cuidado con los especiales. Los componentes químicos han convertido a los zombies en monstruos inferiores. Eh, anoche Carl dijo algo sobre restricciones de agua. ¿Sabes algo, Aiden? Recuerda, Tenedrino. ¿Qué haces ahí sin moverte? ¿Qué haces ahí sin moverte? Por favor, atrás. ¿Me estás incomodando? Aquí tenemos lo mejor del bazar. Para ti. ¿No tienes nada que hacer? ¡Dipúnelo, por favor! Cinco años de aprendizaje para nada. Tengo que verlo bien esta vez. Alberto tiene que ver que soy lo bastante bueno. Si el agua se acaba, todos estaremos juntos, tanto pacificadores como civiles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. No sé ni lo que es. ¿Cómo has cogido cuerpo? Yo no hice nada. No te creo. Nunca te gustó. ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? Si os oye a un kilómetro. ¡No es asunto tuyo! Lamento lo que le pasó. ¡Guárdate los lamentos para Theodore! ¡Por la cuenta que te trae, encuéntralo ahora mismo! ¡Mónica! ¡Puede que esto sea lo mejor! No eres quien para decirme que es mejor. Pero te prevengo. Más te vale que saques a Theodore de ahí. ¡Venga! ¿De verdad quieres eso? ¿Crees que la vida es un infierno ahora? Espera a ver lo que te hago sentir si le pasa algo a Theodore. ¿Quién es Theodore? Theodore es el hijo de puta. Más bestia del bazar. Debería estar en una celda. ¡Que te jodas, Will! Es mi novio, no el tuyo. Entonces, ¿qué hace que esto pudiera ser lo mejor? ¡Eso, Will! ¡Díselo! No. No podía aguantar. Ver a ese gañán con mi hermana y... Will atrajo a Theodore a una zona oscura. Y ahora, por mi coño que irá a buscarle, sacarlo de allí. Mónica, espera. Eres un peregrino, ¿no? Eso está lleno de productos químicos. Joder. Lo más probable es que Theodore esté muerto. ¿Quieres que me muera también yo, eh? Incluso si me las arreglara para encontrarlo, ese imbécil me mataría. Ahora, peregrino, ¿podrías... ¿podrías sacar a ese imbécil de allí? Por favor. Pero acabas de decir que si sale con vida, te mata. No me queda otra. Mira, es más complicado. Estoy embarazada. Lo supe esta mañana. Theo aún no lo sabe. Wow. Vale. Veré qué puedo hacer. Vive en un apartamento en Old Shambles Street, como a 200 metros al norte de aquí. Theodore debería estar en el primer piso. Espera que anochezca. Te será más fácil. Con suerte, se habrá acantonado a salvo de los mordedores. Y otra cosa. Adoro a Theodore. Ya lo ves. Pero puede ser muy peligroso. Ten cuidado. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sabes, las mejores fiestas serán siempre en el centro. Y allí es a donde vamos. Se me ha ocurrido cómo llegar hasta allí. Te lo contaré todo en situ. Nos vemos en el tejado cerca de la estación de metro principal. ¿Qué? ¿Ensayando para la gran noche? ¿A dónde vas, guapo? Te oí esto... cantar. No mientas a Lola, cariño. Apuesto a que creíste que alguien estaba torturando a un gato. Para nada, yo... ¿Ves este cuello? No deberías. Normalmente está envuelto en las estolas de visón más suaves y lujosas. Lola era la gran dama del bazar. Pero hasta que no vuelva a tener su amada estola de visón, no está en condiciones de actuar. Pero ¿cómo podrá Lola deslumbrar a nadie sin su amada estola de visón? Sin él no puedo alcanzar las notas más agudas. Y no es que haya visón estriscando por ahí, ¿verdad? ¿Dónde está? Antes, una fuerte ventolera lo arrancó de la suave garganta de Lola y se lo llevó. La vi ondeando en un andamio cerca del edificio en cuarentena de S.A.I. en la intersección de Market con Horshow. Lola es incapaz de recuperarla. Yo podría. ¿Lo harías? Lola podría volver a entretener en el bazar, en lugar de espantar a los niños como un aullador. ¿No podemos permitir eso? Desde luego que no. Gracias, mi caballero de brillante, lo que sea eso que llevas. Te aguardaré en el bazar. Apresúrate. Mis fans me esperan. A la gente no le gustan nuestras normas, pues que piensen otras mejores. Tú a lo tuyo. Estamos de servicio. Supongo que esto es lo que hay. Es broma. Date por muerto. Tengo algo para ti, hijo de puta. Os no los hacer. Eres aún un muerto. Sertante por muerto. ¿Quieres qué pretende de hacer, cabrón? ¡Suscríbete! 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 Las teorías de Heidegger estaban en constante evolución, confrontando el problema del ser con una postura tomada de la tradición de la filosofía europea, Heidegger concluyó que... El lenguaje técnico de la filosofía europea... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Peregrino, ¿merece la pena arriesgarse para salir de esta mierda de sitio? La gente siempre se queja. Estamos vivos y eso es lo que cuenta. ¡No! Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores cercano. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Contenedor de inhibidores detectado. ¡Gracias! 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 Ojalá me hubiese traído. ¡Dejadme en paz! ¡No te he hecho nada! Empiezas para Carlos y su innovadora valla. Espero que siga esperando en el bazar. ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! ¡Muy bien! ¡Corre a los brazos de tu mamá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Suscríbete al poder! ¿Por qué no podemos encontrar a ese cabrón? ¡Suscríbete al poder! 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 ¡Espera un segundo! ¡Ya te tengo, filipollas! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al poder! ¡Hello跟大家! ¡Gracias! ¡Suscríbete al poder! ¡Nosoté,ि! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dobrecí tulo! ¡Dobrecí tulo! ¡Dobrecí tulo! ¡Gallina de mierda! ¡Tal y como pensaba! ¡Pues vale, que no vuelva a perder! ¡Estoy harto de esta mierda! ¿Estoy teniendo alucinaciones? ¿Qué coño es este? ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Te tengo! ¿Te ha gustado? ¡No escaparás! Voy a matar a una rata ¿Quién se apunta? ¿Quién escapatoria? ¡Espera que te atragantes con esto, gilipollas! ¡Venga, esquiva! ¡No! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡No lo llevo en servicio lo bastante como para morir! Gracias No puede ser Sal de ahí de una puta vez ¿Por qué no podemos encontrar a ese cabrón? 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 Toma No sé cómo agradecértelo Una cosa más ¿Me puedes ayudar a preparar mi demostración? Mi instalación está justo fuera de la entrada principal Enciéndela, por favor Voy a por Alberto Ya verás cuando lo vea Quedamos al lado del redil de las cabras, cerca del muro Saliendo con alguien ¿Saliendo con alguien? Bueno Sí En fin, no sé qué decirte No me sorprende No me sorprende No me sorprende No me sorprende ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lo siento Lo siento Lo siento, no entiendo cómo me he podido equivocar tanto Te dije que sería perder el tiempo ¿Por qué? No lo creo Esto es muy... muy... Tiene un gran... un enorme... ¿Estás diciendo que tiene potencial? ¡Potencial! ¡Sí! Podría ser un arma efectiva ¿Un arma? Es una fórmula ya lista Si la usas en un arma Podría aumentar tus probabilidades Contra las criaturas convertida La valiente cabra Ha dado su vida por la ciencia Hay ciencia para todos Y tú... Te acepto como... Te nombro... Maestro artesano ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Luego hablamos Ven, Vincenzo No sabes cuánto te lo agradezco Toma, acepta esto Si no es lo bastante fuerte Pásate por mi taller de maestro artesano Claro, gracias Ten... cuidado ¿Vale? ¡Claro, tío! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes agua para vender? Te pago medio cristal por radio, me preocupaba. ¿Qué piensas de una falla eléctrica? ¿No sienten dolor? Ya se nos obligará. ¿Qué piensas de una falla eléctrica? No sé qué decir. ¡Shh! Ya va. No. No sé qué estará pasando en el circuito central desde que los pacificadores limitaron el acceso. No sé qué estará pasando en el circuito central desde que los pacificadores limitaron el acceso. No sé qué estará pasando en el circuito central desde que los pacificadores limitaron el acceso. Gracias. 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 ¿Qué cojones eres? Acércate más y te mato. Me mandan Will y Mónica. ¡Puto Will! Más vale que corra. Cuando salga de aquí, lo haré picadillo. Espera. Tranquilo. Le arrancaré las putas tripas y se las pondré por corbata. Ah... Lo cierto es que... Mónica está embarazada. Espera. Espera. ¿Qué? De... tu hijo. Espera. ¿Me estás diciendo... que voy... a ser...? Vas a ser padre. ¡Hostia puta! ¡Es fantástico! ¡Un puto milagro! ¿Por qué no empezaste por ahí? Lo habría hecho, pero... estabas un pelín alterado al principio. ¿Y si no es solo uno? ¿Y si son gemelos? ¿O trillizos? ¿Cómo te llamas? Si es niño, los llamaré como tú. ¡Aiden! 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 ¡Soplagaitas! ¡Suena perfecto! Ahora salgamos de aquí. Mónica te está esperando. Y Will... quiere disculparse. No. No hace falta que se disculpe. Me estaba tomando el pelo. Como hacemos los tíos. No me ha causado ningún daño. ¿Lo dejarás estar? ¿Estás de coña? ¿Cómo voy a hacer daño al tío de mi hijo? ¿Por qué iba a hacer algo así? Será mejor que vaya y me proponga a Mónica. Si no nos casamos, la gente hablará. La gente puede ser muy cruel, ¿sabes? No. 1 2 1 3 2 A 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!